El 3 de abril de 1974 fue asesinado el guardia civil Gregorio Posadas Zurrón, como le pasó a Pardines, Posadas Zurrón paró un vehículo que le pareció sospechoso y los terroristas abrieron fuego contra él. Por aquel crimen fueron condenados a muerte los terroristas Juan Paredes y Ángelo Taegui. En esta ocasión el licador no concedió ningún indulto y ambos fueron ejecutados. No obstante, investigaciones posteriores cuestionaron si los dos ejecutados eran los verdaderos responsables y señalaron que el terrorista Francisco Mujica Carmendía, Paquito, podía ser el verdadero ejecutor.